El tráfico ilegal de divisas procedentes de la comercialización de narcóticos. El tráfico ilegal de divisas procedentes de la comercialización de narcóticos. ¿Él venía habitualmente a la Argentina en esos tiempos? Creería que sí. Tengo entendido que sí venía. Vino en varias oportunidades. ¿Es correcto que visitó más de una vez la Casa Rosada? Así es. ¿Siempre he visitado por usted? No siempre. Perdón, ¿puede repetir? No siempre. ¿Alguna vez usted, antes de conocerlo, tuvo información con respecto a las actividades del señor Alcazar a nivel internacional? No, para nada. Usted se imagina que si yo hubiera tenido alguna información de lo que se dice, no hubiera permitido que venga a la Casa de Gobierno. ¿Usted conoce las declaraciones que el señor Alcazar acaba de hacer en Marbella? Sí, las conozco porque las oí por televisión. Él sostiene ahí que conoce a la familia Roma desde hace 20 años y dijo que es una familia de mucho prestigio en Siria. ¿Alguna reflexión al respecto? Sí, nosotros nos conoce prácticamente todo Siria. Somos una familia muy conocida. Mis padres eran sirios, así que no hay nada de raro que conozca al señor Alcazar, conozca a mi familia o algunos miembros de la familia. Porque, por ejemplo, a lo que a mí respecta, yo hace más de 20 años que vivo aquí en la Argentina. Y tengo entendido también que el señor Alcazar hace mucho tiempo que vive en España. Esas declaraciones de Alcazar de que conoce a la familia Roma, ¿puede interpretarse como que la familia Alcazar es amiga de la familia Roma? No, amiga yo le puedo asegurar que no. Aparte, él también lo dijo, es que... Solamente conocida. Solamente conocida, que vivían los Kazar al frente de mi casa y aparte en Damasco, sí. Y nosotros... Pero respecto al pueblo o a la ciudad o localidad natal, el señor Alcazar, ¿es del mismo pueblo o ciudad que la familia Roma? No. Nuestro pueblo es diferente. O sea, el pueblo nuestro se llama Dumaidi. El señor Alcazar, el pueblo de él es de Yabrut. Yabrut. Señora, hay una foto que publicó un matutino hace unos días, en la que aparece usted en la residencia del embajador Munir Menem, cuando ejercía ese cargo de embajador argentino en Siria, en la ciudad de Damasco, en la que también está el señor Alcazar. ¿Cuál fue el motivo de esa reunión? El motivo de esa reunión... Fuimos a visitar al señor embajador, que fui con la gente que había viajado conmigo a Siria, al cual uno de ellos es primo del señor Alcazar. Bueno, estábamos almorzando y después fuimos a saludarlo al señor embajador. Y aparte, está en la vereda del frente, vive en la vereda del frente de la embajada, ¿no? Porque la embajada y la residencia del embajador están en el mismo edificio. Señora, ¿usted conoce al capitán Carlos Martínez? Sí, lo conozco. ¿Sabe lo que él declaró con respecto a la gestión para la erradicación de Alcazar? Sí, lo sé perfectamente. ¿Fue así como lo dice? ¿Fue una... en esta declaración, en esta declaración el capitán Martínez dice que esta fue una iniciativa suya, personal? No, yo es verdad, yo lo acompañé en una oportunidad al señor Alcazar a Migraciones, como también acompañé a otras personas más. No solamente a Migraciones, sino a hacer cualquier otro trámite que me pedían, porque yo creo que cumplí mis funciones cuando era funcionaria en la Casa de Gobierno, como correspondía y como debe ser un funcionario, debe estar al servicio de la gente que le piden cosas. Así que yo creo que es una cosa... no tiene nada de malo que acompañe a una persona a algún lugar, ¿no? ¿También dice el señor Martínez que usted actuó de traductora? No, yo creo que ahí el señor Martínez se equivoca, porque el señor Alcazar habla perfectamente bien el español y vive en España. Es decir, que usted cree que esa declaración última del capitán Martínez no es totalmente correcta. No, no es totalmente correcta y aparte también me gustaría que el señor Martínez, como anteriormente había dicho que le preguntaron, no recuerdo en este momento en qué medio, si había recibido algún llamado mío, él dijo que no, si había recibido algún llamado de la señora Mirayoma, él dijo que no en absoluto, y después, aparentemente, según las declaraciones que hizo ayer el señor Martínez, dijo que sí, que yo le había pedido que acelere los trámites del señor Alcazar. Yo le pediría al señor Martínez que, como se acordó de eso, que también se acuerde de todo, absolutamente de todo. Señora, ¿usted sabe qué imagen tiene a Mirayoma en gran parte de la opinión pública mexicana? No, la verdad que no. ¿Usted tiene la misma cantidad de amigas y amigos que tenía cuando era directora de audiencia de la presidencia? No. ¿Menos? Le diría que menos, mucho menos. ¿Cómo calificaría a los que quedaron como amigos? Los auténticos amigos. De los otros, los posteriores al cargo, ¿qué pasó con ellos? Yo creo que es normal, cuando uno está en un cargo público, y más en el lugar donde yo estaba, que se le acerque mucha gente, pero yo eso lo tenía bien en claro, que eran cosas pasajeras. Nunca me imaginé que iba a ser de esta forma. Pero bueno, son las reglas del juego. Señora, entre las cosas que se le adjudican es, lo escuché ayer, creo, en algún medio, de lealtad con el presidente de la Nación. No sé quién habrá dicho eso, pero de todos modos, al que dijo eso, me gustaría que se lo pregunte el presidente, porque creo que el presidente, mejor que nadie, sabe la lealtad que yo estuve con él. Hasta me costó un poco de estar un tiempo distante de mi hermana, así que en ningún momento le fui desleal al presidente, ni siquiera actualmente. ¿Hace mucho que no lo ve al presidente? Más o menos un año y medio. ¿Cómo es su relación con la familia Menem? Mire, con la familia Menem yo no tuve ningún problema, ni yo ni ninguno de mi familia. Señora, usted, humanamente, personalmente, ¿cómo se siente? ¿Se siente sola? ¿Se siente acompañada? Mire, lo que le puedo decir, señor Villarruel, es que realmente estamos solos, porque a veces la gente interpreta o piensa cosas que lamentablemente no son verdad. No tenemos a nadie en este momento a nuestro lado, ¿no? ¿Dónde te dice el tema? No sé a quién se refiere. Por ejemplo, ni la prensa, ni... Nadie. Prefiero decirle nadie. Pero si nos sentimos solos, ¿usted quién más que se sienta solos? Mi familia. ¿Y sus hermanos? Así es. ¿Cuántos son? Somos diez hermanos. ¿Dónde es la posición de todos ellos frente a esta situación con respecto a usted? Realmente lo que más me duele de todo esto es mi familia, porque somos muchos hermanos, hay primos, hay sobrinos, hay sobrinos nietos, y realmente es muy lamentable todo lo que estamos pasando. Señora, ¿por qué no accede a entrevistas periodísticas? Cuando tuvimos el primer problema, nosotros dimos la cara como corresponde, cosa que no es... No me gusta a mí, no me gustan las cámaras, no me gustan las fotos, pero yo consideré que correspondía mostrarnos ante la gente y dar la cara por algo que en su momento se sabrá la verdad. y lamentablemente tuve una muy mala experiencia cuando fuimos al programa del señor Neustadt al señalarnos que estábamos en el banquillo de los acusados y eso realmente me dejó un muy mal recuerdo.